Muy buenas tardes y bienvenidos a su programa PBO Salud. Iniciamos la semana con diferentes temas para poder mantener y cuidar su salud desde casa. Vamos a empezar conversando sobre cómo diferenciar los síntomas de Alzheimer y las señales del envejecimiento. Para ello nos está acompañando aquí en el estudio la especialista, la médico neuróloga del Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas, la doctora Marcela Alvarado. Antes de poder conversar con la doctora Alvarado y nos brinde cómo podemos diferenciarnos para poder estar quizás más alerta, acudir prontamente donde el especialista, hacernos cualquier tipo de exámenes y poder determinar si la persona está padeciendo o no de Alzheimer. Vamos a escuchar primero el informe especial realizado por nuestra compañera Olenka Chirinos para conocer más acerca de este tema. Adelante. Los síntomas de la enfermedad de Alzheimer. Suponen la pérdida progresiva de las funciones propias del cerebro y que nos permiten la relación con el medio. Se denominan en conjunto funciones cognitivas, literalmente funciones del pensamiento, e incluyen entre otras memoria, lenguaje, orientación visual y temporal, atención y planificación. También afecta a las capacidades emocionales y conductuales, tales como la motivación, ánimo, percepción de la realidad y sueño. Los síntomas se desarrollan de manera gradual y progresiva en un gran número de personas afectadas de enfermedad de Alzheimer. Los primeros síntomas ocurren en relación con su capacidad para memorizar cosas nuevas. Esta función cognitiva se denomina memoria episodica o autobiográfica. ¿Cómo diferenciar los síntomas de Alzheimer y las señales de envejecimiento? Para más información, llame al 01771-2961 para que haga sus consultas a nuestros especialistas. Bien, ese fue el informe. Le damos la bienvenida a la especialista, la doctora de Neurología del Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas, la doctora Marcela Alvarado. ¿Cómo está, doctora? Gracias por acompañarnos esta tarde. Muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Vamos a conversar, en verdad, de este tema. Es importante porque ya las personas que son adultos mayores o las que están quizás a cargo de los papis o de los abuelitos empiezan a preocuparse, dicen quizás mi abuelito tiene Alzheimer o es propio del envejecimiento, ¿no? Entonces, ya cuando una persona se está olvidando o se está confundiendo de algo, al toque empieza la alerta de quizás es Alzheimer. Así es. La mayoría de los familiares en lo primero que se fijan justamente es en el tema de la memoria. Ahora, hay algunos olvidos que se pueden considerar parte como normal de las personas porque incluso dentro de lo que viene a ser el aprendizaje, para que nosotros no podamos tener tanta información, los olvidos vienen a ser parte de ese aprendizaje. Sin embargo, cuando ya estos olvidos sobrepasan la normalidad, en frecuencia sobre todo, y ya nos llaman la atención, sale de lo que viene a ser un ámbito normal, es ahí cuando ya debe llamarnos las alertas. Pero los olvidos son una parte del deterioro cognitivo. No solamente debemos tener en cuenta eso. Hay muchas otras alteraciones que pueden ser propias de la personalidad, del razonamiento, del juicio, etc. O sea, por ejemplo, si es que se olvida, ¿nuestro adulto mayor de dónde puso las llaves es parte del envejecimiento? No debemos normalizar porque a veces pensamos en el término demencia senil, lo cual ya se sabe que no existe porque eso llevaría a pensar que todos los abuelitos van a terminar dementes y no es así. Hay ciertos olvidos que podrían considerarse dentro de lo normal, siempre y cuando estos no salgan de la personalidad del paciente en este caso. Si vemos que el paciente ya llama la atención con ciertos olvidos, por ejemplo, que olvide las contraseñas, olvide dónde dejó el dinero, olvide de repente cosas que son, que llaman la atención. Por ejemplo, olvide el nombre de sus familiares cercanos, de amistades, de dónde se encontraba, algún lugar que él conocía habitualmente. Cuando ya esto llama la atención, entonces en estos casos sí ya nosotros debemos llamar las alertas. Pero no debemos normalizar el término de que un abuelito tenga olvidos. No suele ser normal. No hay una demencia senil, básicamente. Perfecto. Ya saben que pueden hacer sus consultas a través del Facebook de PBO Perú, YouTube como PBO Digital. Estamos en los 91.9 FM PBO, la Radio Confesión. Vamos a llamar directamente al teléfono 771-2961, 771-2961, que estamos con la doctora Marcela Alvarado, y es neuróloga del Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas, conversando acerca de cómo podemos diferenciar los síntomas del Alzheimer y las señales del envejecimiento. Así que mucha atención si ustedes tienen quizás al abuelito en casa, al papá de ya una edad avanzada, y nota que quizás puede estar teniendo algunas acciones o síntomas a consultar con la especialista, aprovechando que está aquí con nosotros. Entonces, doctora, ¿qué otras medidas podemos considerar? Bueno, primero hay que ver los cambios que denotan los pacientes, que uno de ellos es la memoria, otros pueden ser cambios durante el sueño, cambios durante la personalidad, pueden haber cambios emocionales. Muchos de estos cuadros se acompañan también de depresión, se acompañan de ansiedad, se acompañan de una conducta irritativa. Algunos incluso hasta empiezan a gritar, a insultar, a tratar un poquito mal a los familiares, cosas que nunca hacían, y a ellos les empieza a llamar la atención. Cuando nosotros vemos estas alteraciones, lo primero que debemos hacer es llevarlo al especialista. Hay que descartar si se trata de un deterioro cognitivo, si es leve, si es moderado, si ya está en un grado de demencia. Y no solamente conformarnos con decir una demencia, sino ver qué tipo de demencia tiene el paciente. No todo es Alzheimer. No solamente es Alzheimer. ¿Y el Alzheimer que es, digamos, un grado más avanzado? Bueno, el Alzheimer ya es una demencia establecida, pero no es el único tipo de demencia que existe. Existen varios tipos de demencia y según eso nosotros podemos hablar con el familiar sobre el cuidado que va a tener a futuro. Si se trata de una demencia como el Alzheimer, que es degenerativa, nosotros pues le diremos al familiar que vaya preparando, porque es una enfermedad que va a ir avanzando, progresando. Pero si se trata de otro tipo, de otra etiología como vascular, pues generalmente suelen permanecer estacionarias a menos que siga teniendo cuadros vasculares. Claro que sí, doctora. Tenemos una llamada de Mariel desde La Victoria. Muy buenas tardes, Mariel. Buenas tardes, doctora. Sí, digas. Quería hacer una consulta. Mi mamá es una persona de la tercera edad, tiene 86 años, y en las noches como que empieza a escuchar cosas. Tiene cuenta que, o sea, cosas sin sentido. Entonces, ¿eso es un Alzheimer o es una demencia senil? Bueno, como les mencionaba, no existe en realidad el término demencia senil. En realidad es un término que no está correctamente utilizado. Podría tratarse de una enfermedad de Alzheimer. Muchas de ellas cursan en algún grado ya con alucinaciones, no solamente, en su mayoría son alucinaciones visuales. Y con otros cuadros más, a veces de insomnio, algunas veces con cuadros irritativos, incluso pueden tener cambios en su personalidad, en su conducta. Algunos se deprimen extremadamente. Entonces, pero como les repito, hay muchos tipos de demencia. Para poder catalogarlo, hay que hacerle al paciente un estudio neuropsicológico. Por eso es que es importante verlo en la parte de neurología. Hay que ver qué alteraciones tiene, porque, como les repito, no solamente se afecta la memoria. La afectación de la memoria es una parte del todo, es una parte, pero hay otras alteraciones. También se afecta el lenguaje, como la evocación de palabras. Se olvidan qué van a decir. Entonces, no encuentran la palabra con la que tienen que completar una oración. A veces se olvidan de sumar, de hacer cálculos, de emitir juicios, de tener raciocinios. Entiendo. Sí, definitivamente son varios aspectos que hay que ir considerando. Y como usted bien decía, esta es una enfermedad degenerativa, ¿no? Es una enfermedad que con el tiempo va avanzando, no es de que se paraliza y que hay que tener en cuenta. Y, bueno, va a depender. Entonces, también influye toda la familia, como los cuidadores. También de ellos deberían tener un soporte, un mayor soporte. ¿No? Entonces, definitivamente es importante, ¿no? Por ejemplo, yo tuve a mi abuelita con Alzheimer, la enfermedad le duró 10 años. Entonces, es una enfermedad que realmente va bastante tiempo. No es una enfermedad que, digamos, 4 años, 3 años, sino es una enfermedad por muchos años. Sí, el término degenerativo significa justamente eso, que es progresivo, que va avanzando con el tiempo. Cuando se trata de un Alzheimer, la enfermedad definitivamente con el tiempo se van sumando síntomas. Y no solamente es el tema del paciente, sino de las personas que lo cuidan, la familia. Todos ellos también requieren, porque acarrea también un sufrimiento, ver al familiar y saber cómo tratarlo. Muchas veces no saben qué hacer con el familiar en casa. Sí, definitivamente. Porque ya cuando esta enfermedad realmente avanza, bueno, al inicio, por ejemplo, era que se ponía quizás mucho más cerca, que no quería hacer las cosas. No se acordaba si le había puesto azúcar a su bebida, que le echaba muchísimo más. Ya no sentía tampoco el dulzor o el sabor de algunos alimentos, ¿no? Se le costaba también el movilizarse. Y ya con el tiempo hasta se olvidó de pasar los alimentos. Era mucho más difícil. Nosotros teníamos el miedo a que se aspire, ¿no? Y termine con una neumonía o algo. Así es. Va desde las funciones más superiores, por eso es que empieza con alteraciones de memoria, de juicio o raciocinio, hasta luego, al final, con lesiones ya más básicas, que son cómo aprender a alimentarse, cómo vestirse, cómo caminar, etcétera. Definitivamente. Ya saben que pueden seguir haciendo sus consultas a través del Facebook de PBO Perú, YouTube como PBO Digital. Estamos en los 91.9 FM PBO, la Radio Confe. Y también pueden llamar al teléfono 771-2961. 771-2961. Estamos conversando con la doctora Marcela Alvarado, médico neuróloga del Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas sobre las diferencias del Alzheimer y las señales del envejecimiento. Entonces, doctora, digamos que se olvide algunas cosas, podríamos decir envejecimiento. Hay ciertos olvidos que no nos llaman tanto la atención, que podría estar dentro de lo que usualmente nos podemos olvidar. A veces dejamos alguna cosa en algún cajoncito, que no llaman tanto las alertas. Pero hay olvidos que ya empiezan a llamarnos las alertas, que salen de lo que viene a ser el basal de una persona. Nosotros podemos conocer personas que quizás por ahí sean un poquito distraídas, pero una persona que suele ser muy organizada en sus cosas y que de repente empieza a presentar ciertos olvidos. Por eso es que estos síntomas se individualizan de persona a persona. Hay personas que ya empiezan a llamar la atención algunos olvidos, empiezan a olvidar de cosas incluso muy cercanas como familiares, amigos, nombres. Y si se acuerdan solo del pasado, porque por ejemplo también mucho llaman a sus papás, de ahí piensan, por ejemplo ella pensaba como mi hermano y yo cuando éramos chiquitos, nos hablaba como si fuéramos chiquitos, que tienen que ir al colegio, no se han levantado, no tienen que hacer estas cosas, todo como del pasado. Así es, la memoria que se afecta más es la memoria actual, generalmente la memoria pasada se puede mantener conservada. Evocan muchos, muchos recuerdos del pasado, incluso a veces confunden a los familiares que están cerca con sus padres o con personas que ya han fallecido. Sí, también eso es bastante, bastante característico. El tema también pues de, a veces, el hecho de que de la nada desviene como esa depresión que usted mencionaba, de la nada lloraban, de la nada se ponían a llorar. Entonces el cambio, a veces estaban, muchos renegaban, luego de ahí pasaba que se ponían a llorar, luego de que no querían nada, luego que querían que esté con ella. Entonces los cambios de ánimo que ya hasta uno decía, me acuerdo, parece que tuvieron un trastorno bipolar, porque cada momento está diferente. Sí, va mucho de la mano, incluso hay pacientes que debutan con cambios emocionales muchos años antes de que empiecen a presentar los síntomas demenciales. Entonces eso también hay estudios que los están considerando como pródromos de la enfermedad y durante la enfermedad también cursan con esa depresión, con esa ansiedad, con esa irritabilidad, algunos pacientes se pueden tornar incluso agresivos, pero todo eso, esos síntomas son controlables, son tratables con los medicamentos adecuados y dependiendo del tipo de demencia que tenga la persona. Hay demencias que van con parkinsonismos, que en la que tenemos que usar un cierto tipo de fármacos, hay demencias que son de otro tipo, vasculares degenerativas, en las que usamos otro tipo de medicamentos. Y según las comorbilidades que tengan los abuelitos, porque ellos cursan a veces con otras enfermedades más y todo eso hay que tener en cuenta en el momento del tratamiento. Claro, definitivamente. Pueden seguir haciendo sus consultas a la doctora Marcela Alvarado, médico neurólogo del Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas, que estamos hablando de cómo diferenciar los síntomas de Alzheimer y señales del envejecimiento. Pueden hacerlo a través del Facebook de PBO Perú, YouTube como PBO Digital, estamos en los 91.9 FM o llamando directamente al 771-2961, 771-2961. Doctora, y algo que me imagino que la mayoría se está preguntando es, ¿y cómo llegó el diagnóstico de Alzheimer? El diagnóstico en realidad lo debería hacer la parte de la especialidad, ya que hay que hacer no solamente un estudio clínico, sino también apoyarnos un poco de lo que vienen a ser los exámenes auxiliares, como una imagen, como estudios neuropsicológicos, como exámenes de laboratorio. ¿Por qué? Porque como le mencionaba, hay diferentes tipos de demencia y algunas de ellas se ven exacerbadas por alteraciones metabólicas. Por ejemplo, hay demencias que van con disminución de vitaminas, con alteraciones hormonales como el hipotiroidismo, por ejemplo, que también pueden agravar cuadros demenciales. Entonces, por eso sí se necesitan algunos estudios de laboratorio. Imágenes, porque hay que diferenciar el tipo de demencia que tiene esta persona. Si se trata de un Alzheimer, es una imagen distinta a que si viéramos una demencia vascular o de repente algo mixto, o de repente relacionada con parkinsonismos. Entonces, sí vamos a necesitar también estudios de imágenes. Y lo más importante, hacer un estudio neuropsicológico con un neuropsicólogo que haga una serie de exámenes mentales, viendo no solamente la memoria, como le explicaba al inicio, sino también otros ítems, como viene a ser la atención, el juicio, el raciocinio, el lenguaje, etcétera. Y eso no se hace en un solo día. Son exámenes que se van haciendo en diferentes ocasiones, diferentes días distintos. Y toda esa recopilación de información nos ayuda finalmente a sacar la conclusión. Perfecto. Entonces, necesitamos toda esa información. Y con eso ya tendríamos un diagnóstico. Y como usted dice, el tratamiento es farmacológico. Pero esto quiere decir que la persona no va a tener cura, solamente que va a disminuir, por así decirlo, el tiempo en que la enfermedad avance. La enfermedad, cuando es degenerativa, lamentablemente, sí va a progresar. Pero con esto nosotros podemos mantener calmada la parte emocional, como mencionaste. La depresión, la ansiedad, la irritabilidad, lo podemos mantener controlado. Podemos hacer que duerma mejor. Podemos hacer que no sean tan agresivos. Podemos bajar las alucinaciones. Obviamente que el cuadro demencial sí va a ir evolucionando, pero la calidad de vida que le podemos ofrecer es más. Aparte, con el estudio neuropsicológico que se le hace, también podemos tener en algún momento, hacerle en algún momento al paciente una rehabilitación cognitiva, no solamente farmacológica, sino también parte de rehabilitación cognitiva y conductual. O sea, esto en verdad se da de inicio. Yo me acuerdo, por ejemplo, a mi abuelita le pusimos en clases tipo niñitos, donde le hacían, iba con su cuadernito y les decían, escriba palabras con la letra A. Y ella a veces ya se estresaba y me hacía hacerle la tarea. Pero en realidad era así. Les hacían hacer manualidades y la llevábamos a un centro especializado. O sea, como si fuese un niño. Es reeducar. Exacto. Y estuvo un tiempo hasta que la enfermedad le avanzó, pero los cuidados eran extensos. Porque de ahí también tenía una persona que le hacía rehabilitación física para que pueda soltar por los mismos fármacos. A veces tienden a endurecer los músculos y ya como que necesita caminar un poco más. Hacían masajes, hacían diferentes tipos de actividades. Sí, en realidad es un trabajo multidisciplinario que implica no solamente neurología, implica terapia física, implica neuropsicología, muchas veces psiquiatría también, por algunos síntomas que presentan. En realidad es un trabajo multidisciplinario. Hay que nuevamente rehabilitar al paciente y la actividad física, de hecho, que también ayuda muchísimo. Y el tema de los cuidadores, porque en realidad yo creo que muchas veces se deja de lado, pero las personas que están cuidando netamente, y muchos de esos es uno de los hijos, les afecta un montón la enfermedad. Y no sé si ahora habrá lugares donde puedan orientar a los cuidadores o puedan guiarlos y obtener esa información. Sí, en realidad, más que lugares ahora en las redes, existen muchas páginas en las que se juntan y conversan entre ellos. En el Facebook, por ejemplo, hay muchas páginas donde hay varios cuidadores y se comunican entre ellos, se cuentan sus experiencias. Y el hecho de sentirse identificados con otras personas que están pasando lo mismo que ellos, también les da fuerza y valor para seguir adelante. Es un trabajo muy duro. También existe el síndrome del cuidador, porque también se agotan, se cansan. Y también requieren un tratamiento. Y muchas veces, muchos de los tips que les damos para que puedan ellos también cuidar mejor al pacientito y a la vez sin descuidarse ellos mismos. Definitivamente. Doctora, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Por favor, indique cómo pueden ubicarla para cualquier consulta. Bueno, yo laboro en el Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas, en el Departamento de Enfermedades Neurodegenerativas y Movimientos Anormales. Y bueno, en la parte particular estoy en el consultorio Ramón y Cajal, en la avenida Brasil, 2564, interior 102. Perfecto, doctora. Muy agradecida por acompañarnos esta tarde. Muchas gracias. Y también no se olviden de Irudoid, formulación desarrollada en Alemania. Tiene acción directa sobre los hematomas y el proceso de la inflamación, actuando eficazmente hasta en la capa más profunda de la piel, reduciendo el tiempo de recuperación. En golpes, hematomas, Irudoid, alivia de golpe. Nos vamos a una pequeña pausa y volvemos. PBO Salud te responde. Llama al 771-2961, 771-2961 y realiza tus consultas al Facebook como PBO Perú, YouTube como PBO Perú.